¿Qué dice? ¿Dónde están las mujeres, las mujeres? Ahora si soy bonito, vaya pues Cuando le enamoré, nunca le importo que yo tomara y cantara Si fue como una guitarra Fue que la conquisté Ay, cómo cambia las cosas, mire usted Ahora quería juiciar, me quieren mandar venir que tuviera viejos Ay, si es que ya ni los viejos Se quieren ajuiciar Porque yo soy loco y mi vida es loco y yo la goza de la vida Ay, me limito, se quita tu rojo y goza de la vida Y si no me conociste así, brincando, casando, bailando Como es posible que la quise que porque yo me lo juego Ay, me limito, se quita tu rojo y mi vida es loco y yo la goza de la vida Ay, me limito, se quita tu rojo y yo la goza de la vida Arriba, lleno de arriba Oye, Gabrielita Con mucho cariño, Gabrielita Yo quiero ver a la siena de arriba, todo el mundo me la ve Ay, 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 ay Vamos, Juanches Vamos, Juanches Vamos, Juanches Estamos dándago Chivón Con la tierra y el draigo se amante Ta iniciar Atención, atención, atención Y yo sé que soy un loco y es verdad Pero lo más importante es que soy responsable Pago la luz, el agua, el teléfono, el colegio A los mercados, se nota Pero cumplo con mis cosas Pero la vida es corta Y hay que saber lo que hay Ay, yo quiero mi vida Quiero que sea la misma como ayer Si es que tú no eres vieja Vente conmigo y la pasamos sabroso Nos besamos sabroso Con esos besitos que nos damos ahora Los hombres con las mujeres con lengüita Con la lengua Y así es que debe ser Porque yo soy loca y mi vida es loca Ay, mi vida es loca Que está aquí conmigo Si tú me conoces así Brincando, no son tuve, no son tuve No es posible que la critique Porque yo me lo pego No te das cuenta que mato el tigre Y que no le pego el cuello Yo soy el hombre que siempre tiene solores de vivir Y si tú me conoces así Brincando, brincando, brincando